Si tu, ves mis vídeos, no te cuesta nada, suscríbete al canal, a mi no me pagan nada eh, porque tu te suscribas, pero oye, pero, pero haz ilusión de él, como, como la familia va creciendo. No soy dueño de este fanfic, link del creador, está aquí abajo en la descripción, vaya mi, apoya en lo. Bueno no soy dueño de este fanfic, ni tampoco de los personajes que vayan a salir en este fanfic barra teoría crédito a sus respectivos creadores sin nada más que decir comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El ninja comentó, haciendo que la enfermera se detuviera muy ligeramente en sus ministraciones. Casi podía continuar como si lo que se decía fuera intrascendente, para su crédito. Casi casi podía ver lo que estaba crujiendo por su cabeza en este momento. Si la niña ni siquiera era una genino aprendiz, entonces las heridas que estaba vistiendo actualmente indicaban una serie de eventos inquietantes que la rodeaban. Han sido informados los padres. La enfermera rubia preguntó casualmente mientras se extendía suavemente sobre un moratón. El pelirrojo hizo una mueca muy leve, pero permaneció en silencio. Aún más inquietante era que conocía a casi todos los niños de la aldea de una forma u otra, y estaba segura de que no había visto a este antes. La respuesta llegó a todo de manera predecible. Ella tampoco es del pueblo. La enfermera Oki simplemente asintió, aceptando el hecho mientras continuaba su trabajo. Bueno, al menos encontramos una niña debajo de toda esa suciedad. Comentó alegremente, solo para ser recibida por una mirada cautelosa y sin emociones. No está bien. Bueno, acuéstate allí mientras hablo con Ataque-sensei. La niña simplemente hizo lo que le dijeron, recostándose en la cama del hospital en el que había estado sentada durante el curso de su examen. Aoki jaló a Kakashi a un lado. No descartó algún tipo de trauma más allá de las heridas. Bajó la voz cuando los dos encontraron otro rincón de la habitación. La golpiza podría ser consistente con el abuso infantil, y la violación no está fuera de discusión en este momento, aunque no lo sabré hasta que obtenga un examen completo de ella. El ninja sacudió la cabeza. Posiblemente, pero no todas esas heridas son del tipo pasivo. La enfermera de túnica blanca la deó la cabeza con curiosidad. No soy médico, pero he visto heridas de batalla demasiadas veces como para extrañarlas. Continúe por favor. Supongo que tomó la mayor parte del daño acostada, pero algunas de las heridas casi tienen que estar relacionadas con el combate. Kakashi explicó y la enfermera asintió pensativamente. Todo lo cual plantea la pregunta de quién lo hizo. Aoki terminó. ¿Y por qué? Kakashi estuvo de acuerdo. Bueno, puedo mantenerla aquí bajo observación mientras se recupera, explicó Aoki, mirando al pelirrojo al otro lado de la habitación, quien a su vez estaba mirando a la pareja con atención. Al menos hasta que descubras quién es ella. Tal vez pueda obtener algunas pistas para hablar con ella. Apreciado. Mántenme informado entonces. El ninja tuerto inclinó la cabeza agradecido y dejó a la enfermera sola. También tendría que recordar asignarle un guardia a la habitación en caso de que la persona que golpeó a la niña regresara, o ella intentara irse antes de que descubrieran quién era. Ran Masao Tome golpeó el suelo con un ligero bamboleo, la luz del sol cayendo sobre su rostro una vez más. La enfermera había sido lo suficientemente amable, pero después de pasar todo el tiempo cerca de Navid Kitendo, reconoció sutiles ondas para obtener información cuando las escuchó. Confundido con una niña de 13 años ya era bastante malo. Confundido con una niña de 13 años en un lugar que sinceramente dudaba que existiera era otra cosa. La falta total de información podría ser que la mataran si solo le contagia a cualquier persona al azar, especialmente a personas como esa persona de Kakashi. Ranma odiaba admitirlo, pero probablemente no podría enfrentarse cara a cara con alguien así en su cuerpo y estado actual. Tenía poder y se movía como si supiera cómo usarlo. Lo que era más, estaba segura de que él había visto más allá de la rutina de la niña herida. Claro, el guardia de su puerta podría haberse dejado por su propia seguridad, pero Ranma de alguna manera lo dudaba. Afortunadamente, escapar resultó ser un asunto simple. Y solo Dios sabía lo que harían cuando se enteraran de la maldición. La chica pelirroja miró los tejados y sintió una necesidad instintiva de ganar altura mientras perforaban ella durante más de 15 años de entrenamiento en Anitingoes, pero reprimió el impulso por dos razones. Si bien le daría más movilidad, los tejados también le daban más visibilidad. Era mejor quedarse en las concurridas calles de la superficie por el bien de las anominidades. En segundo lugar, saltar sobre el techo solo agravaría sus heridas bien vendadas en este punto. Aún así, Ranma reconoció la necesidad de una mejor disposición de la tierra, y el mejor lugar para eso estaba de vuelta encima de Rushmore. Ranma comenzó a trazar el camino que había usado antes para ascender al monumento, asegurándose de que no la siguieran en el camino. El viaje hasta las cabezas de granito también le dio tiempo suficiente para reflexionar sobre otro desarrollo perturbador, su cuerpo estaba en silencio. Por primera vez en casi tres años, el cambio a su forma femenina maldita no estuvo acompañado por la molesta picazón que siguió a la transformación. Siempre se sintió como si el cuerpo no le perteneciera cuando Ranma adoptó la forma maldita, y ese sentimiento, más que nada, era la causa principal de su incesante necesidad de agua caliente. El cuerpo no era natural para sí mismo y hizo todo lo posible para hacerle saber que no lo era. Caminar como una mujer siempre iba acompañado de una picazón, una distracción molesta que Ranma había aprendido a detectar en algún momento. Ahora ya no estaba. Totalmente. Por primera vez en tres años, la maldición casi no fue. Ranma saltó por otro camino de la escalera, acercándose a la cima de su objetivo. El agua caliente probablemente todavía funcionaría, pero uno de los imperativos para volver rápidamente a un chico había sido eliminado por completo. La única analogía que se le ocurrió al artista marcial fue que se sentía más como usar una camisa de seda que el suéter de lana rayado de antaño. Por supuesto, su sentido de género seguía siendo el de un chico y ella siempre preferiría eso sobre la alternativa, pero de alguna manera se había vuelto mucho menos inquietante usar a la niña, y Ranma no estaba segura de si eso era un desarrollo bueno o malo. Ella montó la cabeza llamada Donald Trump y fue recibida por un espectáculo curioso, lo que a su vez provocó un ataque de molestia. Estaba el chico de pelo de punta otra vez, menos la pintura y el pincel. La molestia se desvaneció cuando notó un cubo de jabón y un trapo en su mano. —¡Ah, detalles de limpieza! —pensó Ranma con una sonrisa. Hizo una pausa por un momento y consideró al niño cuidadosamente. Aparentemente no tenía mucho amor por los ninjas que ella observó en su último encuentro, lo que podría convertirlo en una fuente ideal de información. Eso, y sólo sería cuestión de tiempo antes de que se notara su fuga y necesitara respuestas para entonces, preferiblemente las que no plantearían demasiadas preguntas. Siempre existía la opción de abandonar la ciudad por completo, pero dada su condición y falta de recursos. —¡Fee, eso es lo que obtienes, vaca! Naruto dejó de fregar para mirar a la pelirroja encaramada sobre él con una sonrisa que lo dirigía en su dirección general. El humor ya oscuro del chico de pelo de punta se profundizó aún más como evidencia por el ceño fruncido en su rostro. —¡Bah! ¿Cómo me importa? ¿Quién eres de todos modos? Ranma calculó mentalmente el riesgo de darle una respuesta y se encogió de hombros. —¡Bah! —Ranmasa Otomi. A propósito dejó el resto de su formidable título por el momento. —¡Eres, un, Nar, Naruto Uzumaki! El ceño disminuyó. —¿Qué haces aquí de todos modos? —¡Oh, sólo buscándote información como Naps! No es que necesites saber que, estaba aburrida. Pensé en echar un vistazo. —¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? Naruto le dirigió una mirada penetrante y se encogió de hombros. Voy a ser el mejor ocaje de todos los tiempos. La mirada que el niño recibió ante su proclamación estaba absolutamente desprovista de comprensión. ¿Qué es un ocaje? Los ojos de Naruto se abrieron y la mandíbula cayó. ¿Qué es un ocaje? Ranma simplemente parpadeó. Solo la mejor persona más importante del pueblo. Los ojos del chico se entrecerraron sospechosamente. Dime, ¿de dónde eres? El poder estalló en la espalda de Ranma. Esta vez ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Eso es lo que me gustaría saber. Era la voz del ninja tuerto. Mierda, ¿y qué haces aflojando, Naruto? Otra voz vino. No era un tono de enojo, pero no había duda de que estaba llamando al chico frente a él en cuenta, quien a su vez frunció el ceño. No es como si tuviera alguien con quien ir a casa. Ahora era el turno de Ranma para fruncir el ceño. Hubo un rencor considerable en el último comentario del chico de pelo de punta. Le recordaba demasiado a Ryoga. No conocía al niño de Adán, pero lo último que quería ver en el mundo era otro cerdo como el que la había traicionado. Ranma sabía exactamente lo que se necesitaba para producir esa raza humana en particular. Comience sin padres, mezcle un poco de rencor, agregue un poco de venganza. Cocine a 450 grados, espolvoree con odio a sí mismo y odio, y usted tiene un ser humano autodestructivo y deprimido terminalmente que culpará a todos por sus problemas menos a sí mismo. No es que Ranma se haya metido en un análisis tan profundo, pero ella reconoció los signos instintivos. Tampoco ayudó que ella hubiera tenido una mano en su creación con el niño cerdo. Probablemente se arrepentiría de esto, pero, ¡ah, qué demonios! Ranma se quejó mientras saltaba ligeramente hacia el mechón en el que Naruto estaba trabajando. Tres pares de ojos la siguieron con curiosidad mientras recogía uno de los muchos trapos empapados en el cubo de jabón. Miró a la pareja de adultos que ahora estaba parada sobre ella. Bien. Un ojo sostuvo su mirada un momento más y se encogió de hombros. Después de que hayas terminado, entonces... Ranma regresó con una sonrisa torcida. Él lo sabía, pero tal vez ella no estaba tan metida como pensaba. Y Naruto, el chico en cuestión apartó la mirada de su nuevo ayudante. Iruka lo consideró pensativo. Te compraré algo de ramen esta noche, si limpias todo esto. Tal vez tu amigo también. Ranma parpadeó y Naruto se encendió como un árbol de navidad. Ok. Trabajaré duro. Lo haré. El pelirrojo no pudo evitar sonreír ahora. La comida gratis siempre fue un buen rompehielos. Iruka sonrió. No lo habría hecho si hubiera sabido la promesa que acababa de hacer a los dos apetitos más formidables de Konoha, y el impacto que tendrían en su billetera. Bueno, ahora sé lo que es un ocaje, pensó Ranma mientras el hombre conocido como Iruka lo explicaba durante una ronda de ramen caliente. Si todavía no se estuviera protegiendo mentalmente, Ranma y su estómago habrían estado eternamente agradecidos por la comida caliente. La parte sobre el zorro demonio atacando la aldea había sido especialmente interesante. Una persona ordinaria de donde era podría haberse sorprendido de su mención, pero no Ranma. Ese tipo de extrañeza fue simplemente normal para el curso después del incidente de Fonix y muchos otros. Un día voy a obtener el nombre de ocaje, respondió Naruto con entusiasmo, y luego superaré a todos los ocajes anteriores. La proclamación resonó dentro de Ranma, quien no pudo evitar que la sonrisa se extendiera por su rostro. Si había una cosa que reconoció en esta situación desordenada, era el impulso de ser la mejor, y estaba empezando a gustarle este niño a pesar de sí misma. La conversación se convirtió en una charla mientras Ranma desviaba ingeniosamente las preguntas de sondeo dirigidas a ella. Estaba agradecida cuando finalmente se habló de la inminente prueba de Naruto mañana en Escuela Ninja. Habría sido casi divertido para el artista marcial si tanto el maestro como el alumno no estuvieran discutiendo seriamente el asunto. Iruka y Naruto comenzaron a hablar sobre lo que se necesitaba para convertirse en un ninja y Ranma se quedó para revisar lo que había llegado a saber de esta ciudad en las últimas 12 horas. Konoha, como había llegado a conocer la ciudad a través de conversaciones casuales, parecía ser algo así como un moderno Japón feudal, donde la vida giraba en torno al ninja. Era casi demasiado creer que no había estado caminando por esa realidad durante la mayor parte del día. «Está bien, es hora de que te vayas», informó Iruka Naruto después de su tercer plato de ramen. Parte del comentario era una preocupación profesional, mientras que la otra parte era el miedo a la bancarrota, ya que ambos niños consumían su peso corporal en alimentos. «Tienes la prueba mañana, después de todo». Naruto hizo una pausa en su ingesta de alimentos y frunció el ceño. «Pruebas» La emoción se evaporó rápidamente cuando su fuego interior resurgió con la misma rapidez. «Te mostraré que soy el mejor». El niño saltó de su asiento en el puesto de ramen y miró a la chica pelirroja antes de partir hacia la noche. «Nos vemos mañana». Los dos restantes vieron a Naruto desaparecer en la noche. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «¡Va!». Ranma miró directamente al maestro y se encontró enfocándose en la cicatriz que cruzó el puente de su nariz. «Uno cuchilla hizo eso», notó. «En un día mejor, ella podría haberlo tomado independientemente del cuerpo que usara, pero hoy no era ese día y no había dudas sobre su preparación para el combate». Barrió el área con sus sentidos y encontró la firma de poder suprimida del ninja tuerto en una azotea cercana. No corrían ningún riesgo. Ranma sostuvo su mirada en Iruka por un momento, luego deliberadamente miró hacia la noche donde su compañero invisible vigilaba. «¿Seguro por qué no?». Ranma produjo una sonrisa segura de sí misma, volviéndose hacia Iruka. «Ruto no es el único que no tiene nada a lo que volver esta noche». Iruka miró a la niña. Kakashi tenía razón, definitivamente había más en esta chica de lo que parecía. No había mucho, pero de vez en cuando atrapaba un pequeño pico de poder que se deslizaba más allá de su escudo, y no se podía negar la habilidad que se escondía dentro de sus movimientos. Incluso sabía dónde estaba Kakashi, y eso decía mucho. De todos modos, la chica obviamente había recibido una paliza. «Las preguntas pueden esperar hasta mañana». Declaró y dirigió el camino hacia el hospital. «Hasta entonces, puedes usar el hospital». Ranma asintió con la cabeza. «Es bueno saber que la Inquisición podría esperar hasta mañana». Los rayos del alba se filtraron en la habitación mientras el tercero Kage de Konoha estudiaba al pelirrojo maltratado que tenía delante. 5 y 2, 13 años y un aire exótico sobre ella. El rojo no era exactamente un color común. Ella también estaba escondiendo algo, eso era obvio. Incluso si él no la hubiera visto por sí mismo, no había muchos que pudieran poner nerviosa a Kakashi, y mucho menos una simple y apaleada niña de 13 años. El hecho de que el ninja Copicat incluso la hubiera llamado su atención decía mucho en sí mismo. Después de todo, simplemente no molestaste al líder de la aldea por algún niño. Saltobi le acarició el mechón blanco de pelo en la barbilla y sondeó más profundamente. Poder. Ella lo tenía y lo estaba guardando muy bien. Lo que estaba escondiendo era incierto, pero Kakashi e Iruka tenían razón. Incluso herida, no se movió como una novata. La niña era un genin, al menos. Entonces ¿qué podemos hacer por usted? Dejó que la pregunta se desvaneciera con una solicitud tácita de un nombre o alguna otra forma de identificación. Ranmasa Otomi. El pelirrojo respondió en un tono reservado. En cuanto a lo que puedes hacer por mí, se detuvo por un momento, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Tokio? Las miradas en blanco de lo Kage y Oneyed Ninja lo dijeron todo. Maldita sea. ¿Eres de este Tokio? Preguntó el anciano, y Ranma simplemente asintió. ¿Puedes señalarlo en un mapa? Tal vez. Saltobi sacó un largo pergamino y desató su encuadernación, desenrollando el pergamino sobre la mesa donde se sentó. La pelirroja frunció el seño mientras estudiaba el mapa. Se escuchó una maldición murmurada. Todo esto. El lo Kage asintió. Le dio a la chica otra mirada estudiada y frunció sus arrugados labios. Quizás deberíamos comenzar en otro lugar. ¿Cómo sufriste tus heridas? La expresión neutral que la chica había usado desde su reunión vaciló. Un amigo. Saltobi asintió con la cabeza. Su tono lo decía todo. Traición. ¿Es este amigo una amenaza? Debes entender que la protección de este pueblo y de todos en él es mi responsabilidad. Ella sacudió su cabeza. Creo que ya se ha ido. Si ves, si regresa, me ocuparé de él. No había duda del significado detrás de sus palabras. Ella lo haría acuerdo con él, a pesar de su edad o estatura diminuta, lo que inevitablemente llevó a la siguiente pregunta que Kakashi envió. ¿Eres una amenaza? La niña se volvió hacia el ninja tuerto, que mantenía una distancia respetuosa de ella. Respetuoso y listo para contrarrestar cualquier amenaza. Yo. No, solo un poco perdido es todo. Tan perdido que no puedes encontrar tu propia aldea en un mapa. Kakashi observó, asumiendo completamente el papel de chico malo frente al chico bueno de Sarutobi. La pelirroja puso los ojos en blanco. Mira, si yo fuera una amenaza, serías el primero en saberlo. Dijo la niña. Su mirada se entrecerró bruscamente en el ninja y de repente la sala se inundó de poder. Kakashi dio un paso atrás reflexivo mientras lo golpeaba como una ola invisible. Un solo ojo se ensanchó. Sí, se erizó con suficiente calor como para respaldar el elevado poder que emanaba de ella. Dijo la niña. Saltobi estaba dividido entre reírse de Kakashi y maravillarse ante la sorpresa que reveló su incitación. Incluso él no podría haber sospechado los niveles de poder que residen en la niña. Había dejado caer sus escudos allí por completo, permitiéndole ver más profundamente dentro de ella. Lo que parecía, no había manera de un niño de trece años de edad deben ser iluminado como que. Y su chakra, era, unidimensional. Eso era una rareza en sí mismo, y mucho menos que había algo más profundo. La niña se dio la vuelta y de repente se vio capturado por sus brillantes ojos azules que hablaban de experiencias más allá de sus años. Encuentra todo lo que buscas, viejo. Esta vez fue locaje el que fue devuelto. Ningún niño de trece años debería ser capaz de detectar su sondeo. Veo. Él hizo. El pelirrojo lo sabía. Mira, no soy una amenaza. Ayer tuve un día realmente malo. Pero no eres lo que pareces. Kakashi comentó en un tono algo menos hostil. Sí y no. Todo lo que puedo decir es que soy yo. Un poco. Ella suspiró, sacudiendo la cabeza. Un gesto de buena voluntad sería apreciado. El ocaje declaró, un sentimiento con el que Kakashi estuvo totalmente de acuerdo. Ranma miró al anciano, al ninja tuerto, y luego de regreso. Muy bien, bien. ¿Tienes agua caliente? A fin de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!